De todas nuestras redes sociales estoy muy contenta y además debo decir que es un reto para mí entrevistar a nuestra invitada especial y yo necesito que ella además nos dé esas patadas que se dan en teatro y los artistas para tener éxito en los espacios porque inicia junto a nosotros este camino en Despiértate, nuestro primer programa y la invitada no podía ser otra que Vanessa Senior, ella es humorista, también canta y hace muchas cosas fabulosas y ayer justamente vi cosas como por el estilo que eres una marca ambulante, Vanessa, un placer para mí saludarte. Soy una marca, soy una marca ambulante Nip, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo en este momento buenas tardes para mí, ya van a ser las 2, 3 de la tarde aquí en España muy contenta de que me hayan llamado, no sabía que este era el primer programa de ustedes felicidades y veo que tienen bastante rating, bueno parece que todo lo que hace Caragota Digital son tan responsables que evidentemente yo no podía dejar de estar acá Bueno Vanessa, conocer qué estás haciendo en España y qué difícil, qué tan difícil ha sido todo este tema de emigrar porque no es lo mismo ser migrante venezolano quizás sin ser figura pública, ¿cómo te ha ido a ti con este tema? Mira, esto me ha dado una oportunidad de desarrollar un poco más mi trabajo dentro de lo que son las redes sociales y de alimentar mucho más mi espectáculo individual, ¿no? A través del mundo yo, gracias a Dios, mi show me ha permitido viajar por muchos países e irlo modificando poco a poco entregarme más a las redes sociales es de repente alimentar un poco más los personajes que tengo dentro de las redes sociales, a la farsante, la publicidad llevarla desde otro punto de vista y demostrándole al mundo entero que en medio de toda esta vorágine que estamos viviendo pues existimos venezolanos en todas partes del mundo que nos ayudamos entre nosotros mismos y ahora es hasta más fácil para quienes hacemos show poder llenar sitios inimaginables como Malta, Nápoles, aunque me hayan robado pues Antofagasta he conocido ciudades que no me imaginaba y me perdonan de verdad lo poco oculta que puedo llegar a ser a nivel geográfico, he aprendido a conocer ciudades que ni me imaginaba que existían ni cómo se llamaban, ni cuál es su gentilicio, o sea, esto ha sido para mí una alimentación cultural maravillosa Vanessa, ¿qué tanto ha cambiado el tema del manejo del ego y de la humildad para un personaje público como tú que además maneja las redes sociales y que ciertamente se ve obligada en este momento a conquistar otros públicos? porque quizás aquí era tu zona de confort y tú sabías que tienes un público que te es fiel además que te sigue por cualquier proyecto que hagas, pero ¿cómo ha sido este manejo en otras fronteras donde la gente no te conoce tanto? Mira, a mí me encantaría poder conquistar públicos distintos al venezolano que de alguna manera entre haters y adorancios tengo conquistado aún así, entrar en otros mercados es bastante complicado y bastante difícil porque en otros países pues toman en cuenta lo que en Venezuela siempre tuvimos que tomar en cuenta y es que primero el español, primero el argentino, primero, en cambio en Venezuela sabíamos que en la televisión te llegaba un colombiano y ya era el protagonista de la novela, ¿sabes? Este, yo en este momento, este NIF, puedo garantizarte que estoy bien con el público venezolano pero, ojo, no con esto quiero decir que no me interesa el público español, al contrario a mí me encantaría poder entrar en la televisión española, es maravillosa pero el público venezolano da pa' tanto o sea, nosotros damos pa' tanto que a veces siento como, bueno, está bien, yo tengo que abrirme pero son los mismos venezolanos quienes me traen a otras personas a mi show y estoy fascinada con eso y estoy fascinada con el éxito que tengo en cada tarima y en cada sitio hablarte de egos sí, siempre es un batacazo cuando te vas del país y sabes que, evidentemente, no eres la Vanessa Senior o, sí, sí lo eres porque por donde camino siempre me encuentro a alguien que me pide una foto me saluda con mucho cariño, me abrazan o me siguen por las redes sociales es que estamos regados en todas partes del mundo por lo menos ahorita en Chile después del inconveniente que tuve con mi equipo de trabajo el pararme en esa tarima la misma noche que me robaron y sentir el apoyo del público para mí fue como un mensaje de Dios escuchar ese aplauso tan sincero, tan honesto, tan, sabes, abrasivo que me decían como que, hey, todo va a estar bien todo va a estar bien y de hecho todo está bien llegué a España, pasé por Venezuela te casaste me casé disfruté de mi apartamento de Mirusca acaricié a Elvis en Chile o sea, a mis afectos a Juan Manuel Campuzano hice cosas que de verdad todos los venezolanos desearíamos hacer a diario y es viajar a nuestro país y yo lo hice sin buscar hacerlo entonces yo puedo decir que aquí no sería un tema de ego es un tema de bendición que a veces uno no sabe por dónde te guían para hacer las cosas y esto ha llevado pues que todo ha sido un éxito gracias a Dios después de muchas lágrimas Vanessa, lograste determinar cuál fue ese propósito porque obviamente eres una mujer y eres una persona influyente aunque no te gusta que te digan influencer de redes sociales pero generas muchas emociones y muchas reacciones extremas o la gente te quiere mucho o la gente te odia mucho también o te manifiesta incluso con groserías y con ofensas que te escriben en tus fotos y que hacen llegar a través de las redes sociales pero descubriste ese propósito más allá del robo y obviamente el susto y todo el drama que generó esta situación y que además tú hiciste público y todos lo vimos pero descubriste el por qué ese robo terminó en que vinieras a Venezuela de nuevo mira yo creo que que de una manera energética me llamó la patria me llamó el país me llamó mi casa materna mi madre necesitaba que yo pusiera pies en casa antes de emprender esta vida del matrimonio que todos sabemos los que están casados no es fácil y yo trato de llevarlo de una manera jocosa dentro de lo que son mis cuatro paredes ¿no? yo estuve en Venezuela aproveché hice muchas diligencias en cuatro días aparte de abrazar a mis afectos como te dije hice nuevas alianzas con otros clientes para nadie es un secreto que yo vivo de la publicidad en las redes sociales le cambié la lápida a mi mamá dejé todo listo para que mi mano derecha mirusca se opere mañana con el doctor Guillermo Borja de una operación bariátrica que la gordura mirusca la ha venido afectando de muchas maneras y por eso me molesta que se puedan llegar a burlar de ella de mi gordita hermosa que mañana entra en quirófano pude resolver ciertas cosas con mi apartamento limpiar mi tanque mandar a la lavadora dejar las cosas o sea me dio tiempo de hacer muchas cosas yo creo que esto del robo es tenis fue una limpieza profunda que había que hacer dentro de mí vamos al país tienes que llegar allá y también para demostrarme a mí misma que no tengo por qué tener miedo de ir a mi casa es que nadie debería tener miedo de volver a Venezuela aunque sea para ir y venir y seguir aprendiendo lo que estamos haciendo porque una de las cosas que yo quisiera hacer es aprender todo lo que estoy aprendiendo e implementarlo en el país yo quiero hacer eso y yo sé que muchos de los que me están viendo también lo quieren es así Vanessa ¿qué le dices a la gente que te atacó y sé que quizás en otras entrevistas lo has hecho pero es la primera vez como digo que te entrevisto y que te tenemos acá en estos días en Carauta Digital ¿qué le dices a la gente que muchas veces te dice términos por ejemplo como enchufada o que lograste tener pasaporte o que lograste resolver el tema del pasaporte porque tienes influencia entre gobierno y oposición qué sé yo cualquier cantidad de comentarios que puede lanzar la gente y sobre todo como te digo despiertas sensaciones en los ciudadanos muy extremas o te quieren mucho o te atacan mucho mira esta vez las bendiciones le ganaron a los malos comentarios y de eso fue que me agarré porque las bendiciones fueron muchas cuando todos ustedes vieron mi desesperación en Antofagasta porque quiero dejar bien en claro a nivel mundial que no me robaron en Venezuela me robaron en Antofagasta en Chile y nadie pudo hacer nada con las mafias que hay dentro de esa ciudad así que le informo a todos los que vayan que tengan cuidado que tengan cuidado porque el paradigma de que el venezolano es ladrón por el mundo hay que empezar a desglosarlo y a observar bien mira las bendiciones ganaron con todos los buenos deseos y todo lo que me mandaron en medio de toda esta vorágine que viví porque para mí había muchas cosas en juego estaba que mis estudios están acá que me casaba con Nani que los niños o sea la casa todas las cosas que me vinieron a mí de preocupación de paso el miedo de volver a Venezuela y te lo voy a decir a mí me trataron muy bien en la embajada en Chile yo hice todo el trámite como corresponde pagué los impuestos que había que pagar anulé pasaporte por vía web el lunes me fui para cuando regresé a Venezuela yo estaba en Venezuela desde ese domingo el lunes en la mañana hice mi cola en la mañana pagué los 200 dólares que correspondían a 15 millones de bolívares y en mi datos me tomaron entregué lo que había que entregar cuatro días después aquí está su pasaporte vaya o sea ni me enchufé con nadie ni tengo o sea tengo el único amigo que tengo se llama Dios a mí yo estaba expuesta a poderme quedar unos meses en Caracas pero bueno me salió el pasaporte rápido como me encantaría que todo empezase a funcionar bien para todos los venezolanos pero yo no tengo la culpa de que las cosas hayan funcionado bien conmigo que lamentable es que existan personas pagadas para desequilibrar y desajustar lo que se quiere hacer bien por un lado o por el otro dentro del país que lamentable es que para distraernos como país existan personas que ataquen precisamente a la farándula ustedes no se han dado cuenta que cada vez que algo va a pasar en Venezuela siempre atacan a un artista que conveniente que conveniente que estas cuentas estén pagadas para eso y es muy fácil distraer por eso es que definitivamente Venezuela estamos como estamos yo creo que si todos nos enfocamos en un mismo punto y es que las cosas funcionen empezar a ver las cosas bien todos vamos a cambiar Venezuela es un país que tiene talento y lo demuestra el mundo entero cuando hemos puesto a comer a yaca y arepa a toda la galaxia Venezuela y en lugares inimaginables además como Malta por ejemplo que es uno que yo creo que ningún venezolano lo tenía como destino para el año 2000 era muy difícil para un venezolano encontrarse una arepera ahora el mundo entero está cundido de areperas cachaperas tostoneras como se llama patacones señores estamos regados por el mundo empecemos a hablar bien de nosotros mismos basta ya de querer destruirnos porque si es increíble es increíble mira yo ahora que me estoy conectando simplemente con las cosas buenas que recibo cuando veo las malas y veo la calidad de burla y digo esta es la parte de Venezuela que hay que depurar la parte podrida como dice mi querida Caterina Valentino los buenos somos más y evidentemente si somos más que estamos trabajando el médico que está haciendo guarapitas está haciendo las mejores guarapitas en cualquier ciudad del mundo aquel ingeniero que está haciendo de Uber está haciendo el mejor Uber del mundo nosotros los venezolanos no entramos en un trabajo cuando por ejemplo aquí en España pasa mucho que si te contratan de camarero tú solo eres camarero y ya tú no limpias la mesa el venezolano te limpia la mesa te lleva el pedido te agarra la propina te cobra te prepara la comida si es necesario y no nos quejamos entonces empecemos a ver la parte bonita es lo que yo siempre he tratado de decir pero es tan difícil conectar con las mentes vacías con los enanos mentales que cuando hablas bien de algo te caen encima me pasó algo Stenis hace poco cuando estuve en Venezuela yo vi la situación del río Guaire y entiendo que el problema en Venezuela de luz es grave yo nunca estaría a favor del problema de luz tan grave que hay en Venezuela no estaría a favor de que hay bueno que se vaya la luz jamás porque a mí en mi casa donde vivo en Caracas se me explotó la secadora yo también he sido víctima de las consecuencias administrativas que tiene el el país en este momento pero si yo pasé por el río Guaire y me pareció bonito lo de la luz y dije ay pero se ve bonito y lo dije hasta en son de chistes concha le se ve bonito bueno me cayeron encima como que si yo le hubiese quitado la luz a San Felipe ¿me entiendes? entonces basta y además Vanessa creo que esos espacios y lo que se tienen que rescatar es que no se impongan las opiniones yo creo que y estoy de acuerdo contigo más allá que a mí particularmente no me gustó el tema de la luz en el Guaire pero ahí es donde esa es la lucha también que tú pienses diferente a mí que no por eso yo te tengo que atacar está bien quizás a mí no me guste porque yo digo bueno si el país no tiene pero se veía bonito tú prendías eso y bueno a mí no me gusta pero se ve bonito es como que tú le tengas rabia a una Miss y quieras decir que la tipo es fea bueno yo le tengo rabia a ella pero la tipo es bonita no podemos dejar de pensar la cosa como lo estamos viendo y quizás hasta con esto estoy creando una polémica pero no me importa en el tema cuando me preguntas Stenis que si me dicen que soy enchufada ya he luchado tanto en aclararle a la gente que no lo soy que me sabe a 75 posturas de gallina si siguen pensando que soy o no soy enchufada piensen lo que les dé la gana yo soy una tipa que tiene que trabajar mucho para tener lo que tengo y me gusta tener cosas buenas eso siempre ha sido así si no trabajo no las tengo entonces usted quiere pensar que soy enchufada piénselo usted quiere pensar que soy chavista piénselo usted quiere pensar que soy opositora piénselo usted quiere pensar que soy hetero piénselo usted quiere pensar que soy gay piénselo que mi enfrentamiento conmigo es aquí mira en mi espejo no existe otro enfrentamiento ya basta de que yo le tenga que aclarar a la gente cosas para que si igualito la gente va a pensar lo que le da la gana Vanessa se me acaba el tiempo pero no me quiero ir sin preguntarte esto ayer se hizo pública una entrevista de Estrella Hurtado y me da mucha mucha risa preguntártelo porque me recuerda a algo que has dicho que este cuento está como el de Lila y José Luis Rodríguez mi amor pero te la tengo que preguntar porque además ella dijo entre otras cosas que tú eras una maltratadora que le quieres responder lo más rápido que puedas Vanessa porque ya lo más rápido que pueda yo nunca me imaginé que a este anillo le doliera tanto a la gente y tampoco me imaginé o sea yo siempre supe que mi nombre vendía pero nunca me imaginé que para poder vender un chaucito barato había que mencionarme yo tengo unos costos publicitarios que puedo pasar mi flyer para aquellas personas que deseen de mi publicidad gratuita si soy tan maltratadora yo no entiendo que hacían conmigo de verdad yo no entiendo todo el mundo que termina conmigo de alguna manera laboralmente emocionalmente o como pareja después dicen que yo soy Jack el Destripador que me denuncian con Israel es que yo no lo puedo creer este anillo duele mucho y a la que le gusta es a mi esposa y eso es lo único que a mí me interesa en este momento y a mis seguidores de verdad que saben donde está la verdad de todo esto por favor para show mediático que manden que le paguen a una productora y que hagan un reality que fastidio ya que fastidio o sea la sucesora de Lila debería tener más conocimientos debería tener por lo menos más personalidad y no ser una falsa imitadora de balurdeces entonces yo creo pues madre que esta entrevista ha estado bellísima y ustedes son un medio demasiado responsable para andar en esto este anillo duele duele lo que cuesta y cuesta bastante Vanessa te agradezco mucho estos minutos sé que estabas bastante apurada gracias por esperarnos te mandamos toda la mejor vida hasta Barcelona imagínate soy una maltratadora que hace mercado para una familia feliz los quiero mucho que Dios los bendiga amén igual a ti y a toda tu familia y ¡Suscríbete!